Hola, soy Pulufs Power y hoy les voy a mostrar la muestra gratis de Good Nights México. Así es como me acaba de llegar hoy, martes 27 de agosto. Me tomó, le tomó dos semanas exactamente en llegar. La pedí hace 14 días, que fue martes 13. Y así es como llega. No tiene privacidad. Es una bolsa transparente de paquetería y adentro viene la muestra gratis. Se puede ver perfectamente lo que es. Así que mucho ojo con eso. Vamos a abrirla. Llego por Red Pack. La paquetería no tan... No quiero bañar mi cajita. Así que, vámonos. Es un cartoncito. Aquí viene la muestra gratis de mis Good Nights. Large, extra large. 7 a 15 años, supuestamente. 27 a 57 kilogramos. Eso sí está igual que los gringos. El peso, los años, los gringos mencionan hasta 15 años. Y mandan dos. De los Good Nights de versión anterior. Que tienen bolitas feas, a mi parecer. Y la banda blanca. Pues así es. ¿Cómo la ven? Que tengan mucho ojo. Si no viven solos y quieren pedir sus Good Nights. Vamos a abrir. Ah, traía un cupón. Acá está y lo ando tirando. Joder. Se fue hasta allá. Es un cupón de descuento por si compran Good Nights en Amazon. Dice. Compra tus calzoncitos mágicos en Amazon y obtén un 25% de descuento en tu primer pedido de Good Nights. Folio. O sea, código. Usen el código al hacer su compra. Good Nights. A-M-Z. Como ven. Eso sí está bueno. Un 25% de descuento. Y vienen aquí los dos Good Nights. De versión anterior. O sea, sin lavanda azul. Pero ya con bolitas. Para pedir su muestra gratis. Tienen. Que ir a Good Nights. Punto com. Punto. MX. Así se ve la página. Y se van a ir para acá. Donde están las tres rayitas. Y ahí sale. Solicitar. Muestra. Les va a pedir su nombre. Los kilogramos de su niño mión. Supuestamente. Y pues ustedes ya le ponen entre. Si le ponen menos de 27. Yo creo que les van a mandar los pequeños medianos. Si le ponen de 27 a 57. Yo le puse 55. Me mandaron los large, extra large. Los grandes, extra grande. Si tienen que registrarse. Supongo que si ponen múltiples correos electrónicos. Pueden llegarles muchas muestras. Y pues así las cosas. Espero que se suscriban. El primero que se suscriba. Sería el suscriptor. 1,250. Menos de un año. Bueno. Ya tenía. Tiempo antes. Pero me borraron mis canales. Donde me ponían los pañales. Así que aquí. No los usaré. Eso solo en Instagram. Si quieren seguirme. Pull. Ups. Power. En Instagram. Gracias por ver este video. Ups. Así.